Tras las quejas de la población en Gran Bretaña, las autoridades de salud confiscaron helado elaborado con leche materna. El postre llamado Baby Gaga era vendido desde el mes de febrero en la capital británica. El consejo de Westminster lo retiró del mercado para determinar si es apto para el consumo humano. Afirmó que vender alimentos hechos con el fluido corporal de una persona puede llevar al contagio de algún virus como la hepatitis. Matt O'Connor, dueño de la cadena que comercializa dicho helado, dijo que Victoria Giley, donante de la leche, se sometió a un chequeo médico en una prestigiada clínica, por lo que no hay duda en la calidad del producto. Cada porción de helado cuesta 25 dólares.